Hoy vuelve black en el crack, prepárate para llorar Esto para cada madafaca que le gusta el crack en rap I'm not back para ser el que va a perder hoy A la catarabito y doy Me toco cuando quiero para pero que parece que no sabe que no puedo never die boy Todos los blancos son enemigos Estamos ganando ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡UAB camino! ¡Suscríbete al canal! 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 Estuvo impecable ¡Suscríbete al canal!